en este martes nosotros como hijo de Dios amados y bendecidos que sentimos esa gran alegría cuando tenemos ese gran regalo de poder despertar de poder contemplar su gloria así como lo vemos en este día ese resplandor maravilloso del sol pues así a través de nuestra oración de ese encuentro de esa ternura de Dios porque él siempre está con nosotros va adelante de nosotros y qué importante es entregar nuestra vida nuestro corazón porque Dios siempre está es cierto que hay momentos difíciles pero cómo es nuestra actitud ante esos momentos por eso cuidado con el negativismo con el pesimismo estamos en Dios si vivimos vivimos para el Señor si morimos morimos para el Señor tanto en la vida como la muerte somos del Señor somos de él y por eso ante los momentos difíciles quita ese negativismo ese pesimismo por desesperación buscas al brujo cuidado con eso eso no está bien porque los brujos son hijos del diablo que debemos hacer pues entregar nuestras cargas nuestras preocupaciones al Señor vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados que yo los haré descansar y de esa dificultad de ese problema habrá una gran bendición por eso nos dice el profeta Isaías en el capítulo 27 versos 6 y siguientes vienen días en que Jacob echarán raíces Israel florecerá y fructificará y llenará el mundo de sus frutos acaso lo ha herido el Señor como hirió a los que lo herían acaso lo ha matado como mató a sus asesinos más bien resolvió el pleito enviándolos al destierro empujándolos con su soplo terrible como empuja un viento impetuoso quedará reparada la culpa de Jacob y su pecado quedará borrado si reduce a polvo las piedras de los altares como se trituran las piedras del cal si no erigen más imágenes sagradas ni piedras conmemorativas en honor del sol por eso es importante que llevamos nuestra fe para conocer esos grandes regalos de Dios para seguir esa ruta que nos lleva a la santidad a vivir esa gracia siempre haciendo el bien buscando la bendición para nuestros hermanos como también ellos son bendición para nuestras vidas no te digo que si crees verás la gloria de Dios el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo desean ser ustedes y les acompañe siempre amén cuando nosotros vivimos el amor y la misericordia de nuestro Dios sentiremos una paz una gran alegría sino de esperanza que Dios nos da para que tú y yo veamos su gloria y su bendición bendición en el cielo y